Hay un pozo de absorción que permanece saturado y que desde hace un año hemos venido solicitando y las autoridades han hecho caso omiso de ello. Entonces aquí padecemos, padecemos de Venecia, después de la lluvia padece Venecia. Nos afecta porque los clientes no pueden tener un carro para cortar, llega la gente con los zapatos llenos de agua, de lodo, nos impacta nosotros en nuestro servicio. Hago un llamado a las autoridades que van a salir en este periodo, los condominios que nos dejen ese recuerdo que digan, condominios a lo último, pero se acordaron. Y no digamos, todo tiempo fue promesa, en campañas, fue el olvido durante su gobierno y cerraron con broche de oro dejándonos en las mismas. Ya cuando empieza a llover, empieza a salir hasta el pozo, el mal olor, porque todo el agua polira que tiene, afecta en el sentido que a veces todos los días viene la gente y como hay agua no se quieren bajar y la venta pues baja también bastante. Cuando el gobernador Berrés vivía aquí en la Noria, continuamente se lavaba y cuando llueve, cuando termine la lluvia ya no hay agua, 15. Pero ahora desde que se quitaron de por acá no la vienen a lavar y ya se llenó de pura basura. Y cuando llueve pues dura hasta tres días el agua y ya yo no puedo ni vender.